Samsung Gear S3 Frontier Smart Watch Un reloj inteligente de Samsung, el Frontier Realmente estuve mirando a ver las comparativas con el Sport Con el otro Samsung Gear que viene con la cajita plateada Pero este me gustó más Así que decidí buscar este y vamos a hacer el unboxing Bueno, aquí está señores, ustedes pueden ver la presentación Qué bonita es, viene en esta cajita circular Bien, bien bonita, en color negro Y ahí pueden ver ustedes en color plateado y azul El nombre del reloj, Samsung Gear S3 Frontier Creo que por esta cámara me van a ver mejor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Panavaban, 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 Panavaban Aquí está, qué lindo, qué lindo está Miren qué bonito está ese reloj Viene puesto en su base Viene en esta base Ok, vamos a retirarlo de aquí De la base Ok, aquí está el relojito Aquí está esta esponjita Ok, y está esta otra gomita Que las dos son garbaje Ok, garbage, basura Esta es la base Aquí la pueden ver Esta es la base Y como pueden ver No es plana Es decir, no se pone encima el reloj Si no se pone así Y debo decir también que es imantada Ok, es imantada Después voy a estar hablando sobre las bandas Porque las bandas son removibles Se pueden cambiar Es muy fácil de hacerlo Se las voy a enseñar ahorita Les voy a enseñar cómo se remueven las bandas Y acabo de hacer una compra ahora mismo en Amazon Que me dan como 10 bandas de diferentes colores También de silicón En rojo, amarillo, en verde, en azul Muchos colores Para que usted pueda variar Puede variar y cambiar las bandas Eso vamos a estar hablando después En cuanto me llegue ese paquetico Pero vamos a seguir con el unboxing De aquí Miren qué belleza de reloj, señores Realmente en cuanto a Si ustedes me dicen En belleza A escoger entre este y el de Apple Yo tengo que decir Realmente que este me gusta mucho más Este me gusta mucho más Tiene un tamaño más grande Tiene un tamaño Precioso El color que tiene La forma que tiene Es muy bonito Bueno Déjame seguir con el unboxing Aquí está el reloj Aquí está lo que le decía De las bandas Que son bien fáciles de remover Pueden ver ese pinchito que tiene ahí Bueno pues En ese pinchito de ahí Es bien fácil para remover las bandas Y es muy fácil para poner la banda Del color que usted quiera En este momento Viene con las bandas negras Es una banda de silicón Es como una goma Como una silicona Y es muy cómoda Puedo decir que es Súper cómoda Súper fácil de poner Ahí está Miren qué Qué belleza Miren qué belleza Señores Se ve bien ahí Creo que sí La base tiene por aquí La apertura para el cable Y el reloj se coloca En forma vertical Y tiene también Un sistema imantado Que va a permitir Que el teléfono Pues no se caiga Yo puse la mano Con un reflejo Pero ahí está No se caiga Y este sticker Está cubriendo en la base Una gomita Que la pueden ver aquí Esa goma Va a permitir Que cuando se ponga La base Sobre algún lugar Pues no sea No patine No resbale Y se vaya a caer Efectivamente Para eso mismo es Seguimos con el unboxing Y aquí tenemos Señores Esta tapa plástica Que muchos pudieran pensar Que es simplemente Para la parte de la caja Pero no cumple otra función También Si no quieres poner La base Directamente A la mesa O al lugar Donde vayas a poner A cargar el teléfono Puedes usar también Esta otra base Que la pueden ver aquí Que dice Samsung Aquí pueden colocar Esta basecita chiquita Y pueden ver Que por la parte de abajo Pues tiene este orificio Para poder pasar El cable Y entonces quedaría De esta manera La base Quedaría ya un poquitico Más elevada ¿No? Quedaría En esta De esta forma Quedaría así Y a muchas personas Quizás les guste Tener esa otra opción De poder tener El teléfono Un poquitico Más elevado En la mesa Y bueno Ya lo saben Tienen esa opción Con esta otra parte De la base Que tiene para esconder El cable Por la parte De abajo Aquí pueden colocar La basecita Y ahí tienen La base completa Ese sticker Este sticker Que tiene por acá Se lo pueden quitar Vamos a ver Que más viene En la cajita Bueno viene Por supuesto El cable Aquí viene El cablecito Me hubiese gustado Que el cable Fuera un poquitico Más flexible Es decir Fuera Como el cable Del iPhone Por ejemplo Que es más flexible Este es un poquitico Más Queda Que más Que más Bueno Por supuesto La presentación Está bien bonita Verdad Por aquí Por supuesto Viene el típico Power El cable Que le va a dar La corriente Al cargador El típico Samsung Aquí está Que es Achatado Alargado Y No es muy diferente Al del iPhone Aquí tienen El del iPhone Que es Cuadradito Es mucho más chiquito Me gusta mucho Y por supuesto Pueden usar Para conectarse A la pared Cualquiera De los dos Bueno Tuve que hacer Un stop Y ir ahí A YouTube A ver otros Unboxing Sobre este Reloj Porque algo Me confundió De pronto Yo había visto Algunos Pero no le había prestado Toda la atención Necesaria A los unboxing Y bueno Cuando empecé A hacer aquí El unboxing Me di cuenta Que venía Otra Manilla Silicón Con la El size El tamaño S Small Pequeño Para el Para el reloj Es decir Si alguna persona Ustedes pueden ver Que este es bastante Largo Y aquí viene Con otro Pues más pequeño Por si la persona Tiene una muñeca Pues más pequeña Yo pensé De pronto Me confundí Y pensé Que en el Aquí en la caja Deberían venir Las dos Pero no Esta se mantiene La única que viene Incluida Extra Es esta de aquí En small Menos mal Porque ya me veía Regresando a la tienda Bueno Que más viene aquí En el unboxing Pues por supuesto El manual Que viene en este Super chiquitico Librito Vamos a abrir acá Y aquí está El Quickstart Guide Samsung Aquí está Para echarlo Andar De una manera Rápida Paso por paso Lo que debes hacer Aquí viene Una propaganda De lo que les explicaba Ahorita Por ejemplo De poder Tener La opción De cambiar Pues las Las bandas Aquí la tienen En color rojo Que me gusta mucho Y en color También Simulando piel Que también Me gusta mucho Pues aquí está El Quickstart Guide Para comenzar a echar Andar el reloj Rápido Y aquí está Este que es el Safety Y la garantía Distintas informaciones Que te van a dar Aquí En este librito Y por lo que Estoy viendo Parece ser Que está Solamente Solamente Y únicamente En Inglés Así que Ya lo saben Eso es Todo lo que Incluye El unboxing No te pegues A mi reloj Todo lo que Incluye El unboxing Del Galaxy S3 Frontier Versión Versión Wi-Fi No El Y aquí Tenemos El reloj Como tal Tengo que decir Que El reloj Es un reloj Muy bonito Así a primera vista Es un reloj Muy bonito Se siente En la mano Se siente Profesional Se siente fuerte Se siente serio Este realmente Es un reloj Este realmente Es un smartwatch De una compañía Seria Es un Seria Estoy hablando Ya como José José Y Es un reloj Que se siente pesado Se siente profesional Y es un reloj Muy pero que Muy muy bonito Bueno crear la cuenta De Samsung Fue bien fácil Aquí en el app Y es Recomendable Yo recomiendo Que tengan Esa cuenta Porque ahí Pueden cambiar Las caras Del reloj Pueden hacer Muchísimas cosas En el reloj Deben conectarlo Wi-Fi A su cuenta De Wi-Fi También Y eso va A darle Más durabilidad A la batería Inclusive Aquí tenemos Por ejemplo Este app Que me está Este Face Que me gustó mucho Que tiene Muchísimas cosas Para monitorear Como Pues es el Heart rate Los pasos En fin Toda la información De salud Que tú quieras tener En tu reloj Aparte De la De la hora Por supuesto Entonces Fue bien fácil Una vez que ya Uno tiene La cuenta Creada Con Samsung Pues es bien fácil Buscar El Face Que le quieres Poner al teléfono Le vas a hacer Download Y le vas a dar Aquí Install Aquí aparece Como instalado Pero si le vuelvo A dar ahí Me va a decir Por ejemplo Toda la información Del app Y si yo estoy De acuerdo Ya yo no lo voy A volver a hacer A download Porque ya lo hice Y ya la tengo Pues instalada Aquí en mi teléfono En mi reloj Y es el que más Voy a estar usando Por el momento Así que Señores Para cerrar El video Porque se ha hecho Un poquitico largo Pues tengo que decir Que si Si lo recomiendo Hasta el momento Ha sido muy fácil De hacer el setup Es un reloj Super bonito Es waterproof No es como el sport El sport Puede estar Hasta 30 metros Bajo el agua Para esos buzos Profesionales Pero para bañarse En la piscina Para tomar un baño En la ducha Para andar por la calle Que esté lloviendo Y que se moje El reloj No vas a tener Ningún problema El reloj Esta es bien bonito Como dije Voy a estar haciendo Otro video Con las diferentes Bandas De otros colores Que me van a estar Llegando Y es súper bonito Súper cómodo Y con muchísima Información Para todos aquellos Que les guste Quizás hacer deporte Saber las cantidades De calorías Que uno está quemando En el día El reloj Inclusive tiene opciones Que si llevas mucho tiempo Sentado Te va a avisar Y te va a decir Muévete un poquitico Levántate Camina Te va a dar la información De los pasos El heart rate En fin O simplemente usarlo Como un reloj Cualquiera Tienes todas las notificaciones Vas a estar conectado Con tu Instagram Con tu Facebook Puedes hacer llamadas Si tienes el teléfono Acuérdense Que esta es la versión Wi-Fi Excelente Excelente Realmente Lo recomiendo Estoy súper contento Lo voy a estar usando Si tienen preguntas De cómo me ha ido Siempre lo digo Acuérdense Que acabo de adquirirlo Voy a estar usando Me lo van a haber puesto Durante todos Mis videos Por ahora Hasta que no Decida cambiarlo Así que si tienen Alguna otra Pregunta Sobre Este reloj Que es el Samsung Gear S3 Frontier Versión Wi-Fi Pues pueden dejar El comentario Debajo Del video Como siempre digo Si este video Les sirvió De algún tipo De información Ya lo saben De edito Hacia arriba Hagan algún comentario Y también Recuerden Si les gustó El video Y no se han suscrito A la página Este es el momento De hacerlo Vaya Suscríbase A la página Y vamos a seguir Creando esta Gran familia De lo recomiendo Dentro de poco Voy a estar saliendo En algunos lugares Algunos países Y vamos a estar Haciendo muchos videos En esos lugares Ya estoy tratando De ver como Me hago la vida Más fácil Para no andar Con todas Esas camarotas No se si lo ven Por ahí Cámaras grandes Voy a empezar a andar Con cámaras chiquitas Aquí tengo Esa camarita chiquitica Por allá arriba Y voy a estar Haciendo muchos videos Para todos ustedes Pero lo principal De todo Recomendándoles O no Los productos O los lugares Donde yo esté Muchas gracias Que Dios les bendiga Nos vemos En el próximo video Bye bye Chau 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 Chau